¿Por qué se están encadenando estos choferes? ¿Qué es lo que está sucediendo con esta empresa? ¿Por eso ellos toman estas medidas de fuerza? Sí, Carolina, volvemos. Estoy aquí sobre la avenida Eusebio Ayala. Como recordarán ustedes, Carol, en el mes de septiembre, estos choferes habían quedado sin trabajo en la ciudad de Aregua. ¿Te acordás que se manifestaban también frente a este local justamente? Y son los mismos choferes que hoy, después de cinco meses, trataron de salir nuevamente a las calles, sabiendo ya que había una imposición de que no podían salir con sus vehículos porque ya pertenece a un nuevo dueño. Son más de 50 funcionarios, Carolina, que quedaron sin trabajo. Ellos dicen que necesitan trabajar. Ahora mismo en este lugar están entre 30 choferes aproximadamente y dicen que se van a ir acoplando más en la mañana de hoy. Vamos a hablar con el señor que está encadenado porque él dice que se va... Sí, te escucho, Carol. Sí, sí, sí. Antes de conversar, para tener su versión, ¿podés recordarnos el nombre de la empresa, por favor, la línea? San Agustín. San Agustín es la línea 11 de Aregua, justamente, Carolina. Correcto. Ahora sí lo escuchamos al trabajador. Sí. Señor, usted se va a quedar acá. ¿Qué pasó esta mañana? Ustedes venían justamente con sus pasajeros y le detuvieron aquí sobre la avenida UCB de Yala. Así mismo, esta mañana vinimos con pasajeros. Esta camioneta del OMPC salió al frente nuestro, apeligrando la vida de ellos y de nosotros también, porque atropellando, porque no estamos en regla, dicen. Nosotros necesitamos un documento, o que venga el ministro, que nos dé un papel para ir a trabajar tranquilamente. Mientras que no hace eso, nosotros vamos a continuar haciendo esta manifestación. Sea en luz, que Aregua, lo que sea de itinerario, vamos a concurrir. ¿Dónde nos agarran? ¿A ustedes les llegó alguna notificación en la empresa que ya no trabajaban? A nosotros como chofer, no, 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 no confirmaron a esta gente. Solamente nada. No puedo decirte, no vi. No, a los choferes no le di una nota. Lo cierto y lo concreto es que usted se va a quedar aquí hasta que le ofrezca nuevamente un trabajo y puedan recorporarse a ustedes. Sí, yo le pido que San Agustín salga a la calle para que haga buen servicio de Aregua Asunción a los vendedores, planteras, frutillas, artesanos, que le traigan a eso, al nombre de ellos. Bueno, Carolina, vamos a conversar también aquí con algunos compañeros. Señor, ¿ustedes van a permanecer aquí? ¿Qué es lo que ustedes están reclamando específicamente? Y que se haga justicia. Eso es lo que se haga justicia porque esto es un negociado del doctor Encina que negoció con esta gente, con Aveiro, porque es empleado de Aveiro y ahora le deja a trabajadores, pobres trabajadores, con más de 15, 20 años de antigüedad, estamos todos en la calle. Y vamos a pelear, porque los paraguayos tenemos derecho al trabajo digno. La Constitución garantiza el trabajo digno. Y acá vamos... Cinco meses exactamente están sin trabajo, señor. Y ustedes decidieron el día de hoy salirnos a... Así mismo, y vamos a continuar hasta que nos den nuestro derecho, que es el trabajo digno acá en el paraguay. Eso queremos. Ahí estamos. Vamos a echar toda la muerte. Alejandra, ¿podrías colocarle el retorno? Bueno, Carolina, esta es la situación. Sí, te escucho. Sí, ¿podrías colocarle el retorno para una pregunta, por favor? Choferes unidos jamás serán vencidos. Te escucha, Carolina. Choferes unidos jamás serán vencidos. Bueno, muy buen día. A ver si es que lo haga escucharle, señor, por favor. Yo recuerdo que el viceministro había prometido que todos ustedes formarían parte de la nueva empresa, porque San Agustín supuestamente tenía irregularidades, por eso se realizó una licitación, ahora está otra empresa, pero todos tenían que seguir trabajando ya con los propietarios de esta empresa. ¿Qué pasó con esa promesa? Así mismo es. Pero ¿cómo vamos a ir a trabajar si solamente tiene 15 vehículos? Y nosotros estamos 85 trabajadores. Y 15 vehículos equivalen a 30 personales. Y los restantes, los más de 50 trabajadores, ¿qué nos van a dar? ¿De barrendero o de qué de limpiador? Nosotros somos choferes profesionales, clase A. Ese es el problema. Ellos no tienen tampoco los vehículos para darnos trabajo. Es más, no nos vamos a ir porque es irregular esta situación que está. Una injusticia. Ese es lo que queremos que la ciudad sepa. Una injusticia, un negociado del doctor Aveiro con este doctor Encina. Así mismo es. Eso quiere decir que algunos compañeros, unos 30 aproximadamente, sí están trabajando en esta empresa, pero los demás se quedaron sin esa posibilidad, señor. 24 compañeros los que se fueron con ellos, 24 solamente. Y están trabajando como esclavos. Esta empresa se comprometió mensualización 8 horas. Yo quiero que controle un poco. Están trabajando como negros los compañeros. ¿Y para qué vamos a hacer el cambio si vamos a seguir lo mismo? Esa es la pregunta de miles. ¿Para qué vamos a ofrecernos si vamos a seguir con la misma situación? Es mejor estar con esta empresa que fue cancelada irregularmente. Le vendieron. Nos vendieron a todos el ministro, el doctor Encina. Correcto. Pero entonces, ¿la empresa San Agustín sigue operando? O sea, independientemente de esta decisión que se tomó, sigue operando y ustedes están trabajando con la empresa San Agustín. Sí, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir porque no hay una orden judicial que nos diga que no podemos salir. Y te voy a repetir, los trabajadores tenemos también dignidad. Queremos trabajo digno. Estamos en el pago y la Constitución nos garantiza el trabajo digno. Y vamos a poder lear por eso. Tenemos más de 15 y 20 años. No nos vamos a dejar vencer por este viceministro vendido. Esa es la palabra, señora. Señores, ¿ustedes van a estar cumpliendo el mismo itinerario? ¿Y quién se haría cargo de la empresa que les aglutinaría? Ese es el mismo, ¿verdad? Sí, ese es. Y sí, vamos a seguir trabajando en el mismo itinerario. Esta es la nueva empresa, compañeros, la que estamos viendo ahora en imágenes. ¿Qué itinerario cumple, Alejandro? Sí, en diciembre. Lastimosamente a los... Areguaca, Piataza, Lorenzo, Fernando, Atazajonia, Asunción. Y pese a que el viceministerio del transporte ya adjudicó a una nueva empresa, ¿ustedes van a estar cumpliendo el mismo itinerario, señor? El mismo itinerario por la ciudadanía mismo. Porque ya te digo, son 15 vehículos que tienen y el parque de automotores es de 42 parques. Y con 15 nos van a cubrir. Es un negociado, te vuelves a ver un negociado. Ese es el tema. Sí, eso le quería consultar. ¿Con cuánto de flota mínima puede operar una empresa? Porque eso también debe estar regulado. Y supuestamente el señor, el primer de base y condiciones, dice que 70%, 30 unidades. La mitad apenas ellos están sacando. Con eso, mal o bien podrían salir. Pero con 15 ni nunca nos van a cubrir el itinerario este. Pero ellos están, no sé, como te digo, amañatados, están saliendo, forzando a las autoridades que les firmen sus documentos. ¿Y en qué condiciones están los vehículos que ustedes están utilizando? ¿Qué garantías tienen los pasajeros? Porque supuestamente una de las irregularidades de esta empresa es que no había cumplido con el compromiso de tener que renovar la flota. ¿Y en qué condiciones se conectó con aire? Así mismo es. Estamos en la misma situación, o peor aún todavía. ¿Y qué piensan hacer a partir de ahora? ¿Ahora mismo ustedes van a permanecer ahí sobre la avenida Eusebio Ayala? ¿Ustedes irían hasta la oficina del viceministro para poder conversar? ¿O qué es lo que tienen planeado para esta mañana? Ahora mismo vamos a salir a trabajar y si es que esta gente nos ataca, vamos a hacer el mismo procedimiento. Ahí sí que ya no vamos a salir más de la ruta, vamos a cerrar toda la ruta. Vamos a salir a trabajar normalmente. Si les antoja atajarnos, sea donde sea, en el lugar que quieran, ahí sí que vamos a quedarnos ya hasta que se resuelva la cosa. ¡Gracias!